Me están premiando con la entrega de estos 400 ecotutores elaborados con material reciclable de los envases de los insumos agrícolas que recolectaba juiciosamente y entregaba en las rutas. Con estas palabras de agradecimiento, David Fajardo, agricultor del municipio de La Cumbre, destacó el trabajo del gobierno departamental porque con estos elementos podrá fortalecer sus cultivos de pimentón, tomate, habichuela y pepino, ya que son un soporte para los cultivos que crecen en la altura. Este es el resultado de las jornadas de recolección que adelanta la zona rural de los municipios de Gobernación del Valle a través de la Unidad Ejecutora de Sanimiento del Valle y la Corporación Campo Limpio, que durante el periodo de gobierno ha permitido la recolección de 91 toneladas de envases y empaques vacíos de productos agroquímicos que fueron transformados. Es importante mencionar que estos ecotutores han sido fabricados con un porcentaje de los empaques y envases vacíos de plaguicida que hemos recolectado, en este caso en el municipio de La Cumbre. Esto es un paso muy importante que esperamos seguir fortaleciendo en los próximos años de la mano con Campo Limpio, las alcaldías y las demás instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que vienen participando como tal en el programa, en aras de seguir protegiendo la salud de la población rural de nuestro departamento, el ambiente, los recursos naturales y también de contribuir a la economía circular de estos materiales. Por su parte, Óscar Osorio, coordinador regional de la Corporación Campo Limpio, dijo que la idea es continuar trabajando con los agricultores. La idea es que cuando los agricultores entregan sus envases, posterior a esto se conviertan en madera plástica, el cual la podemos utilizar en ecotutores, para que así el agricultor evite salar los bosques y evite hacer cosas que no se deben hacer con los envases vacíos de arroquímicos. Esta iniciativa innovadora y sostenible hace parte del modelo económico circular en el valle, que permite estimular el manejo adecuado de residuos peligrosos, la protección de los bosques naturales y la productividad en el campo, que beneficia a familias campesinas y además ofrece una solución a los envases vacíos de plaguicidas.